Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, como digo, por asistir a esta rueda de prensa. Posterior a las reuniones que hemos tenido en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, quiero agradecer muy especialmente el cariño de la alcaldesa y del presidente de la Diputación, de las concejadas y concejales, de las diputadas y diputados provinciales que me han recibido como saben ustedes, estas reuniones integran la ronda de visitas que estoy realizando a todos los ayuntamientos, capitales de provincia, diputaciones provinciales y a otras ciudades y municipios de la comunidad autónoma. Dentro de un ámbito de diálogo institucional cordial, compartimos el mismo objetivo independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias políticas. Tenemos una responsabilidad que es apostar por el progreso y el crecimiento económico de la ciudad, de la provincia de Segovia, por un lado, y por otro lado, la mejora de la calidad de vida de las personas de esta ciudad y de esta provincia. Es algo que compartimos, que estamos unidos y que, desde luego, vamos a apostar, como digo, desde la Junta de Castilla y León, por un proyecto de transformación, de modernización de esta ciudad y de esta provincia. Creo que las reuniones que hemos tenido van a servir para no solo conocer más de cerca las preocupaciones, poner prioridades a lo que son las necesidades de Segovia. Y tenemos una apuesta decidida, en primer lugar, por los servicios públicos. Apuesta, por un lado, en la atención primaria. Como saben ustedes, ya es una realidad. Probablemente, Segovia sea la que mayor inversión en atención primaria tenga en esta legislatura, en torno a los 14 millones de euros. Estamos a punto de recibir el proyecto del edificio de Nueva Segovia, que dará cabida a tres centros de salud y que impulsaremos para que sea una realidad lo antes posible. Y también, como saben, están finalizadas las obras del Centro de Salud de Carbonero. Y vamos a licitar la redacción del proyecto del Centro de Salud de Cuellar. Mantenemos nuestro compromiso para que Segovia tenga una unidad satélite de radioterapia. Consideramos que es algo especialmente importante y que se tiene que hacer con las garantías necesarias, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sanitario. Decir, dentro del ámbito de los servicios públicos, bueno, el IES de San Lorenzo, tenemos un compromiso de que sea una realidad, solventados los problemas iniciales, y creemos que es algo especialmente importante. Si sumamos otros proyectos educativos, como el del Instituto Ezequiel González, etc., estaríamos hablando también de una inversión en torno a 15 millones de euros en esta legislatura. Por tanto, queremos que, bueno, la apuesta por los servicios públicos, educación y sanidad, como el buque insignia de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma en la provincia de Segovia, creo que es algo muy importante. Tengo que decir, desde el punto de vista económico, que hacemos una apuesta por hacer de Castilla y León, desde mi gobierno, desde la Junta de Castilla y León, hacemos una apuesta por hacer de esta tierra una tierra más atractiva para inversores y empresas, y ahí queremos que todo el mundo tenga claro que donde haya una oportunidad, un proyecto empresarial que sea competitivo, que apueste por la innovación, por la internacionalización, por la creación de empleo, por la atracción de talento, tendrá el apoyo y tendrá la colaboración de la Junta de Castilla y León. Es una de las ideas que ha planteado la alcaldesa, el colaborar codo con codo en esta iniciativa con el centro de innovación que tiene el propio ayuntamiento y nos ha parecido muy oportuno. Tenemos que trabajar de manera conjunta para hacer de Segovia, de la provincia de Castilla y León, una tierra atractiva para este tipo de inversiones. También queremos, quiero decir que vamos a apostar por algo especialmente importante que es la conectividad. Queremos apostar por que Segovia, Castilla y León, sea una tierra donde la transformación digital llegue, no solo lleguen las nuevas tecnologías, internet de altas prestaciones, también la telefonía, también la televisión digital, que podamos llegar a todos los rincones. Considero que es algo fundamental para hacer más competitivas las empresas ya existentes, para que puedan instalarse nuevas empresas, para que puedan tener una calidad de vida mejor las familias que viven en la provincia de Segovia y para que puedan venir más familias desde otros lugares, desde otras latitudes. Decir que en el ayuntamiento de Segovia, aparte de ese centro de innovación, hemos estado hablando del IES de San Lorenzo, también hemos hablado de la apuesta que tenemos que hacer por la estación de autobuses. Nos parece algo muy importante porque es la puerta de entrada a una ciudad patrimonio de la humanidad, es la puerta de entrada, el turismo en muchos casos también, para otras, no solo la provincia de Segovia, sino para otras provincias de Castilla y León. Y ahí tenemos un compromiso claro con la estación de autobuses. Hemos estado hablando, todavía queda tiempo, hay que dar pasos para tener los terrenos a disposición, pero nuestro compromiso es firme de colaborar de manera importante en este proyecto. Se nos han planteado también otras iniciativas culturales y deportivas. En la medida de nuestras posibilidades intentaremos colaborar, sobre todo en el módulo de atletismo cubierto. Yo creo que con la última redimensión es importante que pueda colaborar la Junta de Castilla y León. Colaborar también con el plan de la ciudad vieja para la gestión del casco histórico, una ciudad patrimonio de la humanidad, como colaboró la Junta de Castilla y León en las mismas condiciones, con la ciudad de Salamanca, con la ciudad de Ávila. Y también de la Diputación Provincial he hablado de la transformación digital. Es más orientado a la provincia de Segovia. Es una apuesta que hacemos para toda la comunidad autónoma. Pero decir también que tenemos una apuesta con la depuración, para que haya depuración en aquellos municipios de 500 habitantes de cálculo. Se llama población de cálculo. No quiere decir que sean los municipios de 500 habitantes, sino que hay otros componentes que se analizan, las cabezas de ganado, etc. Pero nuestra apuesta por ir eliminando los focos de depuración, o mejor dicho, ir apostando por la depuración en los municipios cada vez más pequeños. También he hablado de los centros de salud en la provincia de Segovia. Y algo que nos ha parecido especialmente importante y relevante, que es apostar por el corredor de mercancías, el corredor central de mercancías, que empezaría en el norte de España, el tren directo Burgos-Madrid, que pasa por el este de la provincia. Nos parece fundamental que unamos los esfuerzos todas las provincias para hacer una apuesta, desde luego, que permita la generación de oportunidades. Y, por último, también en la Diputación Provincial, hemos hablado del compromiso con los agricultores y los ganaderos. Comprendemos sus reivindicaciones, compartimos sus planteamientos, consideramos que lo primero que debe hacer el Gobierno de España es defender con uñas y dientes la política agraria común. Ahí tendrá a la Junta de Castilla y León a su lado, que tiene que hacer una estrategia de alianzas para defender esa política agraria común, no solo porque defiende los intereses de los agricultores y ganaderos, sino porque es una apuesta por el mundo rural, es una apuesta por el desarrollo rural. Y sí quiero hacer una reflexión en genérico, que tengan todas las personas de Segovia una idea clara. Mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León, habrá consultorios en el mundo rural, habrá profesionales de la sanidad, médicos en el mundo rural. Que quede bien claro, lo que queremos es mejorar la asistencia sanitaria en el mundo rural y lo queremos hacer dialogando. Dialogando con los profesionales, dialogando con las alcaldesas y los alcaldes y dialogando también con las asociaciones de salud, las asociaciones de pacientes. Consideramos que la asistencia sanitaria en el mundo rural es positiva, es favorable, es muy importante, pero también queremos ser ambiciosos y queremos mejorar esa asistencia sanitaria porque nuestra preocupación son las personas que viven en el mundo rural y desde luego consideramos que tenemos que ser ambiciosos y no conformarnos con lo que tenemos. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, creo que he hecho un repaso general de todos los aspectos que hemos tratado. Decirles que vamos a seguir estando desde la cercanía, desde el diálogo, desde el entendimiento institucional, trabajando codo con codo con alcaldesas, alcaldes, con las diputaciones provinciales para la mejora de las personas, la mejora de la calidad de vida de las personas y también el crecimiento económico y el progreso de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Gracias.